Mario Amador, gerente del Comité Nacional de Productores de Azúcar, asegura que el coronavirus en China no ha afectado las exportaciones de azúcar a ese país asiático. China es un mercado que se abre por ocasiones, cuando ellos tienen necesidad de importar, bajan sus aranceles, entonces se abren contingentes de exportación, pero no es un mercado que tendremos de forma regular, si exportamos regularmente y constantemente a Taiwán. Taiwán es un mercado con el cual tenemos un tratado de libre comercio, exportamos 35.000 toneladas de azúcar crudo y 25.000 toneladas de azúcar refinado, y ese sí es un mercado importante para nosotros y lo mantenemos como tal. En el caso de China continental, hemos exportado azúcares en algunos momentos para poder atender las demandas de Taiwán, de la China continental, en un año llegamos a exportar casi 200.000 toneladas, pero hay años en que no exportamos absolutamente nada. En este momento no tenemos azúcares destinadas para la China continental. Amador refiere que lo que podría ocurrir es que baje el consumo en China, afectando el sector por excedente de este producto. No necesariamente nos afecta el hecho del virus en sí, pues si se baja el consumo, nos afecta porque es un mercado importante para nosotros. Pero la cantidad que exportamos a Taiwán, que pareciera bastante, 60.000 toneladas, relativamente es poco para el consumo total de ese país, pues es un país que consume bastante azúcar y sobre todo es un puente de entrada para otros mercados importantes en el Asia. Entonces, el mismo China continental compra muchos productos determinados en Taiwán, que son posteriormente trasladados a la China continental, y entonces ahí nosotros pues, si hubiera una afectación grande en Taiwán, probablemente podríamos llegar a tener alguna afectación en nuestro mercado de destino. Pero hasta el momento no hemos oído nada de eso, pues ya exportamos la parte correspondiente del azúcar crudo. Este año ya se fue, ya está viajando, está navegando para llegar a China, Taiwán. El azúcar refinado se va exportando durante todo el año y no hemos tenido problemas hasta ahora. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.